A través de redes sociales continúan las inconformidades sobre la organización de fiestas masivas en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. A la redacción de Meganoticias llegó la denuncia de un evento que se realizará el próximo viernes 6 de noviembre con motivo del Halloween. En esta ocasión, la fiesta de disfraces es convocada por una empresa que se dedica a la organización de eventos que lleva por nombre Luxury Events y se realizará en el Salón Jardín de Yabú, que se ubica en el fraccionamiento La Tampiquera del municipio de Boca del Río. En la página de Facebook de la empresa encargada de la organización del evento, detalla que el acceso tiene un costo de entre 60 a 200 pesos y habrá un límite de 150 asistentes. Además, se pueden observar diversas fotografías de jóvenes disfrazados en donde se invita a participar. El Crazy Swing, como denominaron la fiesta de disfraces, contará con invitados como artistas reggaetoneros y Lady Audios, personaje conocido en redes sociales. Apenas el fin de semana pasado se llevó a cabo una megafiesta en la unidad habitacional El Coyol de la ciudad de Veracruz, en donde asistieron por lo menos 100 jóvenes. Esto a pesar de las restricciones y recomendaciones que constantemente emiten las autoridades de salud por la pandemia del COVID-19. De acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado, con corte al 4 de noviembre, el municipio de Veracruz registra 8.336 casos confirmados de coronavirus y 1.051 defunciones. En el caso de Boca del Río, se presentan 942 casos y 121 muertes a causa del virus. Para Meganoticias, Lizbeth Inclán.